Una serie de 16 fotografías representan el tema de la conservación del café. De esta forma se promueve el grano chepaneco y se impulsa su preservación. Decidimos tener una semana exclusivamente dedicada al café de conservación, que es muy importante. Sensibilizar a toda la población sobre la importancia del cultivo del café y la importancia que tiene el cultivo del café, amigable con las aves, con el medio ambiente. Las fotografías emblemáticas de la finca Arroyo Negro dentro de la Reserva El Triunfo enmarca la conservación de la flora y fauna. Los autores, dos chepanecos y un español. Dentro de las actividades del aniversario del Museo del Café, la exposición se mantendrá todo el mes de agosto en este espacio donde el aroma del café despierta los sentidos. En el marco del aniversario del museo, los viernes culturales, que son todos los viernes a las 7 de la noche, el próximo viernes se estará presentando Miquele de la Fuente. Además de rondas literarias de café y poesía. En la cámara, Freddy Velázquez, Paula Merino, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.